¿Qué es la Junta de Acción Comunal? Hoy en nuestra comunidad nos encontramos en el barrio La Torcoroma. Feliz María Rojas es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Vamos a conocer datos de este sector, cómo se encuentran en diferentes temas, como las vías, alumbrado público, seguridad, como también todo lo que es referente a necesidades y también a fortalezas. Bueno, Feliz, bienvenido a nuestra comunidad y hablemos primero la historia del barrio, de este tradicional barrio La Torcoroma. Gracias a Debe San Jorge, a usted Gabriel, a Malagón, por esta oportunidad que me dan para dirigirme a la opinión pública, especialmente a los habitantes del barrio La Torcoroma. Pues la historia del barrio La Torcoroma, este fue el primer asentamiento humano que se hizo en Ocaña, en el año 1963, en febrero. En 1964 se obtiene la personalidad jurídica, a través de la lucha de la comunidad, en aras de conseguir su vivienda digna, lograron que la primer presidenta de Colombia, María Susana Aguac, en el año 1963, otorgara los terrenos. Hicieron una conciliación con la comunidad y la propietaria de estos terrenos y llegaron a manos de la comunidad a un feliz término para construir el barrio La Torcoroma. Ha sido muy placentero, este es un barrio que tiene 56 años de vida jurídica y es una de las juntas de acción comunal que hemos venido trabajando día a día, luchando por lograr el desarrollo social de nuestra comunidad. No tiene nada que envidiarle a los demás barrios, sin ofender a nadie, pero hemos luchado, aquí ha pasado gente muy pudante como Juan Meneses, Justo Torres, En Paz Descanse, mujeres han sido presidentas de esta junta de acción comunal y hemos tenido una gama de líderes comunales que han luchado por tener el barrio en estas condiciones. Félix, ¿por qué el barrio La Torcoroma? ¿Por qué llevar el nombre de la Virgen Morena? ¿Cómo surgió? Bueno, en ese entonces se llamaba el barrio Sebastopol, primero, era una finca que llamaban La Conejera, aquí se hizo el asentamiento humano, se llegó a llamar Sebastopol, después se reunieron y le dieron honor a nuestra patrona, la Virgen de La Torcoroma, colocándolo en el barrio La Torcoroma. A mí cuando me preguntan, ¿a dónde vive usted? Digo, en el barrio más bonito de Ocaña. ¿Por qué? Porque ya el nombre de nuestra patrona, la Virgen Sagrada de Torcoroma. Bueno, aquí hacen de pronto festividades en el mes de agosto, al igual que en el centro de la ciudad, barrio Villanueva, Llanito, El Espinazo, por ejemplo. Claro, claro, aquí la comunidad está organizada en torno a hacer la Sagrada Eucaristía, hacemos actividades deportivas, actividades con el adulto mayor, actividades con los niños, hacemos una fiesta todo lo más cultural, donde brindamos a propios y extraños gozar y disfrutar de una fiesta, una sana diversión. En la cultura también tenemos un grupo de mujeres que trabajan en torno a fortalecer lo que es la organización comunal, más concretamente la Junta de Acción Comunal del barrio La Torcoroma. En cuanto a necesidades, nosotros a partir del año 2020 iniciamos un plan de trabajo en el cual lo constituimos y lo depositamos en el Ministerio del Interior como un plan básico de desarrollo de la comunidad del barrio La Torcoroma. Necesidades apremiantes, una es la del puesto de salud, no tiene nada que envidiarle a ningún puesto de salud de Ocaña, es uno de los mejores. La escritura pública está en nombre de la Junta de Acción Comunal. Vamos a empezar a luchar, ya le pasamos un oficio al anterior gerente encargado, al doctor José Manuel, quien el cual va a llevar a la asamblea o a la Junta Directiva para que nos paguen un cano de arrendamiento, porque el predio es de la Junta de Acción Comunal, legalmente constituido y legalmente con su documentación al día. Segundo, hemos tratado de que el señor alcalde, el doctor Samir Casadiegos, nos otorgue lo que es el predio donde funciona o funcionaba el centro docente Páez Curbel. Esa escuela que muchos le llamaban en nombre de la tronadora, estamos solicitando al alcalde que pase a nombre de la Junta de Acción Comunal, que allí será un salón comunal donde las mujeres van a disfrutar de programas con el SENA, de emprendimiento, de comercialización de productos, etcétera, etcétera. Donde ese salón comunal va a prestar también servicios al adulto mayor, a los niños, a todos los habitantes del barrio La Torcoroma y el área circunvecina. En relación con la pavimentación, se requiere de primera necesidad hacerle un reparcheo a la carrera 16, que es la ruta por donde pasa el transporte urbano. Está en pésimas condiciones. Esperamos que el alcalde, con tres o cuatro boquetadas conjuntamente con la Secretaría de Vida e Infraestructura, de sello asfáltico, logramos de que esta calle dure 20 años. Esa calle se le hizo ese sello en 1997, tiene 23 años de vida. La calle Quinta B, adyacente al puesto de salud, que comunica el barrio La Torcoroma con el barrio Santa Udocia, calle Quinta B con carrera 13, urgentemente necesita la pavimentación. Y el otro tramo de la Quinta B, pero es un ramal, que más concretamente para que la comunidad me entienda, donde vive Salomón Angarita, que también es otro líder de aquí en nuestro barrio, se merece la pavimentación. También, o reorganizar el monumento de la Santa Cruz. Ahí tenemos el sitio y donde vamos a solicitar a las entidades religiosas, al clero, a la comunidad, que levantemos otra vez el monumento de la Santa Cruz, porque también es histórico. Allí fue donde se hicieron matrimonios y habitantes del barrio La Torcoroma se casaron allí en esa gran misión. Félix, el puesto de salud que usted comentaba, ¿se encuentra bien en dotación? Claro, claro, en dotación perfectamente. Incluso nosotros logramos, a través de la acción comunal, montar allí un laboratorio clínico para prestarle los servicios a la comunidad, pero por quehaceres de la vida, el hospital lo trasladó hacia otro lugar, dañándonos estos gran anhelos de tener el puesto de salud con el laboratorio clínico. Pero como he visto, ya nos quedó pequeño el puesto de salud, porque el área de influencia y la comunidad que acude a recibir los servicios del primer nivel de atención, ya queda corto. Entonces queremos ampliarlo, a convertirlo en un gran centro de salud de atención básica. Las vías que usted dice, sí, están en muy malas condiciones, se han hecho ustedes, lo han dado a conocer a través de la Secretaría de Vías del municipio. Sí, ya la doctora Licea ya tiene conocimiento, creo que ya se montaron los proyectos. Es un gran inicio para que vean que la Junta de Acción Comunal ha hecho un trabajo silencioso, pero se está viendo, el secretario de Vías y Infraestructura ha sido muy acucioso, muy estudioso del tema, junto con la doctora Licea, y vamos a tratar de que en el 2021 sean las fortalezas, lograr la pavimentación, lograr todos estos anhelados proyectos para nuestro barrio La Torcoroma. Es lamentable decirlo, ahorita en el 2020 presentamos el proyecto al Banco de Acciones Comunales del Ministerio del Interior del Parque del barrio La Torcoroma, y fueron truncados nuestros anhelos por no tener la escritura pública, o por no tener legalizado el predio, pero esos fueron argumentos negativos del Ministerio con nuestra organización comunal, porque como es sabido, este barrio fue un asentamiento humano, y además existe el decreto 2811, donde esto es una servidumbre a favor de la comunidad. Entonces, estamos en lucha con el Ministerio del Interior, logrando comprobarles que esa gran equivocación que hicieron los evaluadores del proyecto, nos vino a pique nuestra anhelada aspiración de este proyecto. Félix, un tema que ha estado faltando bastante a Ocaña es la seguridad. ¿Cómo se encuentra el sector en esta materia? Bueno, Ocaña no es la, digamos, la disección. La seguridad, de pronto, a nivel local, se ha también trasladado a nuestro barrio. Bueno, hay unos puntos negros que en el cual, pues, hay que decirlos. Hay compañeros o amigos venezolanos que unos llegaron a hacerles bien, a trabajar, a buscar su sustento diario, y otros llegaron a buscar la vía fácil, que es el robo de motos, atracos, etcétera, etcétera. En eso sí le pedimos al señor alcalde que hagamos un frente común, pero de verdad, solicitando más pie de fuerza, porque es que es muy difícil culpar a la policía, porque no puede haber un policía para cada ciudadano, para cada casa, pero sí al menos que el cuadrante transite más por nuestra comunidad. Entonces yo creo que ahorita, gracias a Dios, estamos en calma. No ha pasado nada en torno a la seguridad. En torno al umbrado público, decirle a nuestro amigo Torrado que hay unas luminarias que a altas horas del día, o sea, que están prendidas. Entonces, hacerles un control para que cuando cumplan su labor diaria, que se apaguen automáticamente, porque todo este consumo lo estamos pagando los habitantes de Opaña. Bueno, Félix, ¿qué es lo mejor de vivir en el barrio La Torcoroma? ¿Cómo es la gente, las familias, el ambiente acá para vivir? No, pues yo diría que es muy bacano. Yo llegué aquí a este barrio hace 38 años, y la verdad que hemos luchado por tener lo que tenemos, y la comunidad, la mayoría somos residentes, hay unos, muchos que son invasores de esa época de 1963, y otros que tenemos 40, 50 años, 30 años de estar acá, y es una familia, es una comunidad unida en torno a solventar todas aquellas necesidades, atender los pedidos que hace la Junta de Acción Comunal. Y yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la comunidad que no nos deje solos, que continúen apoyándonos a nuestra gran labor de acción comunal, a nuestra gran labor de fortalecer el tejido social, a nuestra gran labor de mantener nuestra comunidad unida en torno al desarrollo social, y buscar el bienestar común de toda nuestra comunidad. Precisamente, ¿cómo es la relación con los demás habitantes, Junta de Acción Comunal, frente a los demás habitantes? Algunos dicen, no, que los miembros de Junta de Acción Comunal solo aparecen para época de elecciones, para hacer convenio con los candidatos. ¿Cómo es el tema aquí, Félix? Bueno, y en eso sí no me gusta que me digan esa situación. ¿Por qué? Porque yo soy político. Jamás en mi vida he comprometido los votos de la Torcoroma a cambio de adiós. En eso he sido muy respetuoso de la democracia participativa. Cada cual vota por quien le guste, por su programa de gobierno, por las ayudas que puedan hacer a la misma comunidad. Cuando he sido candidato, paso, solicito el apoyo democrático de la misma comunidad, pero jamás busco alternancia de decirle a la comunidad que tiene que votar por X o por D candidato, o traer candidatos al barrio a decirle que nada. Los comunales no estamos a eso, somos netamente apolíticos. Sí trabajamos en torno a cualquier candidato, porque hay que hacerlo, votemos o no votemos, hay ganadores, hay concejales, hay gobernadores, hay alcaldes, hay diputados, pero los compromisos que hacemos muchas veces es en torno a los proyectos que necesita la comunidad, pero que nos cumplan, porque muchas veces cumplimos y no nos cumplen. Eso, la fama que tenemos los comunales, que le pedimos plata al uno y al otro, eso hay que quitarlo, eso no va con nosotros. Yo diría que estas acusaciones que muchas veces nos hacen por dos o tres, cuatro manzanas por días, hay que erradicarlo, porque nuestra organización comunal va es por el bien común, por el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad. El barrio se ha vuelto bastante comercial en los últimos años, podemos observar ya bastante movimiento. Claro, claro, es un barrio muy aleaño al centro, en nuestro puesto de salud nos le da alegría cuando va, y esa grande gira, ¿de dónde viene usted? Uno del sector rural, otro de otras comunas, o sea que el puesto de salud le da una vivencia al barrio, por eso queremos fortalecer el lugar donde estaba la escuela. Las calles sónpricas, por ejemplo, esta calle tiene más de 20 años de ser pavimentada, me recuerdo tanto, que esto fue en la administración del doctor Manuel Salvador Alcina, siendo el suscrito presidente, logramos con un gran equipo de trabajo de la acción comunal, hacer la primera obra comunidad-gobierno. La alcaldía colocó el material de río y el cemento, y nosotros colocamos las reparaciones de cantarillado de acueducto, y la plata de la mano de obra calificada, que fue con un ingeniero. Precisamente, ¿cómo se encuentra el barrio La Torcoroma en materia de energía eléctrica y en materia de acueducto y alcantarillado, con centrales y con expo? Bueno, las necesidades básicas insatisfechas que tiene esta comunidad, la hemos venido solucionando poco a poco. En acueducto y alcantarillado y agua potable, excelente servicio. No podemos quedarnos del servicio de esto. Lo mismo de centrales eléctricas, el alumbrado público, excelente servicio. Yo creo que centrales eléctricas ha contribuido con esta comunidad, y en el cual, pues, con tener un buen servicio, aceptable la posición de un buen servicio, y en excelentes condiciones. Gracias a Dios, hemos tenido el gran apoyo de las empresas de servicios públicos, el gas, todos hemos tenido aquí en este barrio, en torno a los servicios públicos. No necesitamos, digamos, la consecución del negocio de servicio público, porque ya los tenemos todos al tono, gracias a Dios. Bueno, en cuanto a las familias, básicamente, ¿de qué vive la gran mayoría de familias aquí? ¿Y cuántas familias podrían estar conformando el barrio La Torcoroma? Bueno, yo me recuerdo esta calle central, hasta casi a los millares, tiene 180 habitaciones, que hicimos el centro cuando la pavimentamos. En cuanto a la familia, yo lo decía anteriormente, la mayoría de habitantes del barrio La Torcoroma somos propietarios de casa. Vivimos en el barrio, queremos al barrio, amamos al barrio, y es una sola familia. Uno pasa por cualquier parte, todo el mundo distingue. ¿A dónde vive Félix? ¿A dónde vive Salomón? ¿A dónde vive Nubia? ¿A dónde vive Juan? ¿A dónde vive Pedro? O sea, ¿por qué? Porque tenemos ese gran don de estar en familia y felicitar a aquellas personas que desde 1963 viven en nuestro barrio. Que se han ido unos, pero han dejado el legado a sus hijos, a sus nietos. Y es muy bonito cuando uno recuerda la historia con todas estas personas, donde le dicen, mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, en beneficio de la acción comunal. O sea que esto ha sido una gran lucha. Aquí vienen, el 23 de febrero, los sebastopoleros de la vieja guardia, y celebramos una integración con ellos. Es muy bonito. Viene Camilo Pérez, que vienen de Bogotá, que vienen de Popayán, de Bucaramanga, de Valledupar y de Cúcuta, y nos encontramos acá el 23 de febrero y hacemos una gran integración en la gran familia sebastopoleros de la vieja guardia. El 23 de febrero fue el día que se invadió aquí este terreno, ¿no? Sí, sí. Fue el día que se desale la marcha con antorchas desde la cárcel modelo, en ese entonces era el parque de la modelo, creo, y salen por toda la orilla del río Lator Coroma, siendo las 12 de la noche, con antorchas, y toman posesiones de estos terrenos. Y en el cual empiezan a luchar, repito, con la alcaldesa en ese entonces, el obispo Sarmiento Peralta, y logran que los terrenos pasen a mano de la comunidad a través de la propietaria, que todavía existe, me dicen, que hizo un convenio con la alcaldesa de ese entonces, María Susana Aguá. Entonces, yo creo que somos privilegiados, gracias a Dios, por tener la primera mujer alcaldesa de Colombia, por ser la primera mujer que nos contribuye al barrio de la Torcoroma, y por ser la primera invasión que se hizo en el municipio de Ocaña. ¿Cómo ve usted el barrio de la Torcoroma, dentro de unos años, 5 o 10 años? ¿Cómo se imagina el sector? Pero usted se lo está viendo, hemos ido progresando paulatinamente, ya vemos casas de dos, de tres pisos, ya la construcción se ha venido fomentando, ya no era como antes, que eran los rancheos, no, ahora ya hay casas importantes, fomentas muy bonitas, que le vamos dando lo que es la hermosura, la figura arquitectónica a nuestro barrio, y gracias a Dios, pues como repito, si logramos en el 2021, con la Secretaría de Vida y Infraestructura, hacer estas tres frentes de pavimento, quedaríamos con un barrio para competir a cualquier barrio que sea el mejor. No seremos los mejores, pero aspiramos a estar dentro de los mejores. Yo sí lamento, porque nosotros teníamos la escuela, el centro docente Páez Turbel, que le prestaba los servicios a los niños del barrio de la área circunvecina, pero por circunstancias, digamos, de falta de estudiantes, en ese entonces la quitaron. Y queremos retomarla, pero que pase a manos de la Junta de Acción Comunal y prestar un gran servicio social a la comunidad, y que el adulto mayor tenga un hogar de paso, por lo menos, ahí donde vaya y se tome su refrigerio, donde les paguen su mesada, porque es que uno los ve haciendo fila a plena luz del sol, y no tienen un sitio adecuado donde tengan una sillita, donde se sienten, jueguen un dominó, mientras los llaman a darle su subsidio. Entonces, eso es importantísimo, y aquí recordarle al señor alcalde que esa escuela, en mano, o ese predio, en mano de la comunidad, de nuestra Junta de Acción Comunal, que la tenemos completamente organizada, tenemos todo a la par, incluso estamos inscritos ante la Secretaría de Desarrollo Social, ante la Oficina de Desarrollo Comunitario de Ocaña, ante el Ministerio del Interior, y es una junta digna de mostrar en cuanto a la organización. Gracias a Dios. Félix, de pronto, cuando se invadieron estos terrenos, no se pensó en un espacio para el deporte, de pronto una cancha de microfútbol, ya no hay posibilidades de hacerla por estos terrenos. Bueno, pues cuando eso la gente pensaba, era en su humilde vivienda, no proyectábamos hacia más allá. Gracias a Dios lograron ubicar lo que es la escuela, y el puesto de salud, que también son dos centros importantes. Sin dejar de la mano el escenario deportivo, nos faltó a nuestros, digamos, líderes de ese entonces, los invasores, haber posesionado un lugar o un predio para una gran cancha múltiple, pues muy bueno. Alguien dice que sería bueno hacerla donde está la escuela, pero no estamos de acuerdo, porque es muy pequeño lo uno. Lo otro hay que comprar dos o tres casas, y eso no va con nosotros, es una gran inversión. Entonces, yo siendo concejal, en el primer periodo, optamos por arreglar la canchita que hay al lado de Villaluz. ¿Recuerda? Ahí colocamos los arcos, y los muchachos iban y jugaban. Pero no sé qué pasó con esos arcos, los desaparecieron, y uno no puede estar tampoco vigilante. Decirle a la comunidad que la Junta de Acción Comunal es una asesora, una coordinadora, que estamos presentes en cualquier necesidad, pero que tampoco nos miren como los mandaderos, como los trabajadores obligados. No, nosotros no tenemos ningún sueldo, ninguna prebenda. Nosotros hacemos lo que medianamente nos alcance, lo que esté a nuestro alcance, porque es que, imagínense, una Junta Comunal que nos toque que cuidara hasta las casas, que nos toque que cuidara hasta los niños, animales, etcétera, etcétera. No, la Junta de Acción Comunal somos todos, los que estamos afiliados al libro, los que vivimos en el barrio La Torcoroma. Tenemos que tener sentido de pertenencia, no culpar a la Junta de que trabaja o no trabaja, sino que tenemos que meternos la mano en la conciencia y decir, nosotros hacemos parte de la comunidad de La Torcoroma, tenemos que representar a La Torcoroma, tener sentido de pertenencia por el barrio La Torcoroma y trabajar unidos por sacar adelante todos estos proyectos. Finalmente, Félix, ¿qué le podemos decir a la comunidad ocañera, a las autoridades, para que vean el barrio La Torcoroma también con sentido de pertenencia, que hace una parte importante de nuestra ciudad? Bueno, pues repito, en seguridad pues hemos ido mejorando, gracias a Dios. Hay un problema con las cámaras de seguridad. Una está ubicada donde están los billares, que creo que no presta el servicio óptimo, y la otra debía colocarla aquí en el tejerito, pero no la colocaron. Entonces yo sí creo que en seguridad hemos mejorado muchísimo, muchísimo, a pesar de que el pie de fuerza no es el recomendable, o sea que nos faltan hombres de la Policía Nacional para que trabajen más unidos en defender la comunidad. O sea que pedir más pie de fuerza para que desarrollen más la vigilancia y control de la vecindad, no solamente del barrio La Torcoroma, de la Comuna 4, de todo el centro, de la zona céntrica, de todos los espacios donde habitemos los ocañeros. Porque, digo los ocañeros, porque algunos van a decir que yo no soy ocañero, pero me siento sin ofender a nadie, más ocañero que cualquiera, porque tengo 38 años de vivir en Ocaña, mis hijos son ocañeros, mi madre era la descendencia de la provincia de Ocaña, entonces me siento un ocañero más, a Dios gracias. Muchas gracias, Félix. Y no a ustedes, y decirles que yo le debo mucho ocaña, a pesar de no ser ocañero, le debo mucho ocaña, y por eso trabajo por Ocaña. Y que viva el barrio La Torcoroma. Y que viva el barrio La Torcoroma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video